La acción, el movimiento, los disparos, salvar al mundo de catástrofes naturales, terroristas o invasiones varias han sido generalmente cosas de hombres en la vida y en el cine. Pero ese tiempo llegó a su fin. Las películas del género de acción protagonizadas por mujeres son un fenómeno tan reciente como excepcional. Según un estudio de la Academia de Cine de Nueva York, un escaso 10% de las películas muestra cierta igualdad entre hombres y mujeres. En los más de 100 años que tiene el séptimo arte, recién en 1979 podemos ubicar en el espacio lejano a la tripulante Helen Ripley, el personaje interpretado por Sigurdney Weaver en la película Alien, luchando contra un gigantesco alienígena para convertirse en heroína. Esa línea imaginaria que se inicia en el espacio exterior se retoma años más tarde en el planeta Tierra donde Sarah Connor se lanza a la casa de las máquinas en Terminator 2 para salvar a su hijo y al resto de la humanidad. Un tiempo a esta parte, en donde las mujeres se empoderan y su rol en la sociedad es cada vez más importante. Nos topamos con mujeres como Beatriz Skido, el personaje de Uma Thurman en Kill Bill 1 y 2, buscando venganza ante cualquiera que se interponga en su camino. La Mujer Maravilla, interpretada por Gal Gadot, amazona mitológica que salva soldados, se enfrenta a un ejército de alemanes y lucha en la Primera Guerra Mundial. Carol Danvers, más conocida como la Capitana Marvel, interpretada por Brie Larson, que llega del espacio con sus rayos fotónicos, fuerza descomunal y una capacidad para volar que supera cualquier nave espacial, para salvarnos de los malvados Skrulls. La ficción, adelantándose al presente que vivimos, también plantea fuertes líderes femeninas en el futuro. Mundos apocalípticos, donde nos topamos con Imperator Furiosa, la conductora del War Rig, interpretado por Charlize Theron, revelándose contra la tiranía y salvando a las personas correctas sin pedir nada a cambio. O la joven cazadora Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, que debe luchar por su vida en esa competencia aterradora llamada Los Juegos del Hambre. Incluso en Galaxias Lejanas, una huérfana chatarrera llamada Rey, interpretada por Daisy Radley, integra la resistencia, combate a la Primera Orden y se convierte en la Jedi más poderosa de todos los tiempos. Esta ruptura con el imaginario de representación masculina también llega desde los videogames al cine. Personajes como Lara Croft, la aventurera inglesa interpretada por Angelina Jolie y Alicia Vikander en la última entrega de la saga Tomb Raider, y Alice, la habitante de Raccoon City que lucha contra la Corporación Umbrella, interpretada por Mila Jovovich en Resident Evil, cobran en la pantalla grande un protagonismo que no tenían en los videogames, posicionando estos personajes femeninos en lugares de liderazgo y acción. Heroínas del presente y futuro, ya sea porque su poder reside en la inteligencia, en su manejo de las artes marciales, en sus convicciones, en su rebeldía o en su fuerza sobrehumana, las mujeres han conquistado nuevos espacios que no están dispuestas a negociar.